Falta una semana para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires. Es cierto, es muy incierto el comienzo de la actividad escolar teniendo en cuenta las medidas de fuerza que han sido ya ratificadas, por ejemplo, por ATE en la jornada de ayer. Y los docentes están esperando una definición del orden nacional. Claro que se ha complicado la paritaria que se desarrolla en Buenos Aires, la reunión en la cual el gobierno nacional va a fijar un piso mínimo para todas las provincias del país. Ayer hubo una extensísima reunión de más de 5 horas que no tuvo el resultado desesperado. Hay cuarto intermedio, el lunes sigue la discusión. A nivel nacional, Cetera hasta el momento levantó las medidas de fuerza, algo que no ocurriría en la provincia. Sin resultados finales en esta segunda prueba entre el gobierno y los gremios docentes, el examen pasó para el lunes y la fecha de la vuelta a clases aún sigue en estudio. No ha habido apuestas superadoras, sino esta definición de pasar a un cuarto intermedio y continuar discutiendo en las comisiones técnicas. ¿Cuánto hubo el 22% descaronado? No hubo propuesta superadora hasta ahora. ¿Las medidas de fuerza quedan en suspenso por el momento? Quedan en suspenso por el momento, así es. Las medidas de fuerza para el 5 y 6 de marzo habían sido anunciadas a poco de que el jefe de gabinete no descartara fijar unilateralmente el aumento a través de un decreto, algo que finalmente no ocurrió. El asunto es excelente porque hemos despejado la posibilidad del decreto que lo venían anunciando desde el gobierno, prácticamente sin solución de continuidad. Así que para nosotros es muy importante no tener decreto, tener la posibilidad de seguir discutiendo. En la reunión desarrollada durante 5 horas en el Ministerio de Educación quedó despejada así la posibilidad de que la negociación se cerrara por decreto por tercera vez consecutiva. Nosotros observamos, por un lado, la voluntad de las partes de continuar el diálogo. Y me parece que esto es una decisión positiva en virtud de la cual los gremios desistieron de la implementación de medidas de acción directa, medidas de fuerza a través de un paro. Ya el viernes, los gremios docentes habían rechazado de plano la propuesta del gobierno de un aumento de un 22% más una suma de 2.000 pesos por presentismo. La Cetera reclama llevar el salario inicial, hoy en 3.416 pesos, a 4.860, un 35% más, mientras que los sindicatos egetistas reclaman 5.500 pesos. Ayer no hubo resolución, pero sí la voluntad de seguir negociando. Ojalá el día lunes, después del trabajo de las comisiones técnicas que se van a dar durante la semana, podamos comunicarle a la sociedad de que hemos podido llegar a un acuerdo. En el caso de que no sea así, bueno, retomaremos entonces el plan de lucha que habíamos establecido. Nos parece que es importante que la sociedad sepa que nosotros tenemos voluntad de diálogo y que vamos a agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. El nuevo encuentro se hará a dos días del comienzo de clases, cuando de haber un acuerdo, todavía faltará acordar en las paritarias de cada provincia. Y atención porque tampoco hay definición en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades bonaerenses iban a reunirse con los representantes de los sindicatos de maestros, pero los gremialistas denunciaron una agresión a la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrosini, por parte de militantes de Udogba, uno de los sindicatos mayoritarios, junto a Suteba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando estaba por ingresar a la sede del Ministerio de Trabajo, la dirigente fue empujada y quedó tendida en el piso donde recibió patadas. Y después de este ataque, la reunión pasó a un cuarto intermedio y por lo tanto la negociación se reanudaría recién esta tarde. A mí me han tirado al suelo y me han golpeado compañeros, han sido golpeados, hasta con alguno con palo, que bueno, ya estaría la Fiscalía llegando y comprobando esa situación. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no pudo garantizar este nivel de inseguridad y se pasa a un cuarto intermedio para mañana. ¿Los golpes fueron por parte de la gente de Udogba? Bueno, fueron golpes, no llegué a identificar, pero sí fueron golpes de un grupo de deudos, como me dicen acá, que estaban ahí ya desde temprano, organizadamente, seleccionando a los que íbamos entrando, a quién golpeaban y a quién no. Y esta mañana en la Escuela Media 13 se realizó una asamblea de los docentes de la ciudad a la espera de la oferta salarial por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por ahora la intención de los docentes que se nuclean en las asambleas es no comenzar el ciclo lectivo. Esto se ha manifestado tanto en las asambleas de Suteba como en las del Centro de Educadores Bahienses. Sí, incluso Mirta Petrosini de la FEB ya ratificó igual el paro para el 5 y el 6, hasta que no tengan la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están enojados los docentes también por estos puertos intermedios que mantienen en vilo, dicen no solo a los docentes, sino a todos los padres y los alumnos, a todas las comunidades educativas y ya sobre el comienzo de las clases, teniendo en cuenta que además el lunes y martes es feriado. Sin dudas hay preocupación, se acerca el comienzo de clases y la incertidumbre una vez más, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, reina entre docentes, padres y alumnos.